Yo no me he podido olvidar de esa noche. Esa noche volvimos a hacer lo mismo de antes, ¿te diste cuenta? Yo estoy con la colomba. Y me te te hace la cabeza. No, tú no estás con nadie. Ella no te conoce. No te entiende. No tiene idea de ti. ¿Y sabes por qué? Porque no es igual que nosotros. ¿Y sabes qué? Greco tampoco. Y aunque queramos que lo sean, hay cosas que son imposibles. Qué increíble la relación que tienes con tu mamá. Ella te dice que puedes volver conmigo y tú corres a mi brazo. Es que... Mi mamá sabe. Sí. Siempre fue así. Ella ve... ve más allá, intuye las cosas. Tu mamá no tiene idea de nada. Tu mamá solamente se preocupa por ella, por nadie más. Y ni siquiera conoce a la hija que tiene. Y menos va a saber lo que necesitas. Reconócelo. Reconoce que con colomba no sentís lo mismo que conmigo. Reconoce que mi mamá tiene razón. ¿Sabes qué? Lo reconozco. Porque con colomba yo siento amor. Y contigo siento que me pierdo y no llego a ninguna parte. Ay, dijiste que iba a empezar a hablar con la verdad. Estoy hablando con la verdad. Pero con colomba a mi lado. Con ella al lado mío y contigo bien lejos. ¿Sabes qué? Tu mamá está equivocada. Porque si ella fuera tan perceptiva como dice... ...y entuyera las cosas, se daría cuenta que lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Y el único que puede ayudarte... ...el Greco. Dicen que soy un desastre total. Que soy mala y el mal. Con la cresta, Catalina, ¿cuándo me vas a entender? ¿Qué te ocurre pasarte? Tiene una puerta y esta cuestión tiene llave. Cállate, por favor, escúchame. Perdón. ¿Sabes qué pasa? De que tiene razón. Tú eres la única persona que puede ayudarme a recuperar la estabilidad que necesito... ...para estar cerca de mi hija. Y lo siento, pero vais a tener que ayudarme porque si no... ¿A ver si no qué? ¿Sabes qué pasa? Que si no me ayudáis... ...Ricky y yo le vamos a cagar la vida a nuestra hija. Y de paso también a la colomba y a ti también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo conozco a Ricky y por supuesto me conozco a mí. Y en el fondo somos buenas personas, pero cuando estamos juntos sacamos lo peor de nosotros. Es increíble. A ver, yo no estoy para hacer cambiar a nadie. Ni menos para hacerte crecer como persona a ti, Catalina. Yo quiero ser feliz y contigo no puedo. Ay, Reco, por favor. Yo no puedo estar con alguien con la que siempre existe la posibilidad de salir dañado. O que te deje solo o que te abandone. Yo quiero tranquilidad, Cata, y contigo no puedo. Mira, Reco, si yo también busco lo mismo, yo también. Quiero estar tranquila, eso quiero. Entonces, búscate a otro. Búscate a otro porque yo ya no estoy. Búscate a otro porque yo ya no estoy en la vida. Ya. A ver. Mira, yo sé que esta conversación es inútil. Pero, pero mira, entiéndeme, la Úrsula se va a venir a vivir acá. Búscate a otro porque tú solo vas a vivir acá. Sí. Sí. Eres un cobarde. Eso es lo que eres, un cobarde. No eres capaz de hacer nada por estar cerca de la persona que realmente ama. Cobarde y cómodo. Eso es lo que eres. Claro, bien cómoda tu posición, ¿cierto? Te quedas ahí al lado de una mujer que está comprobado que funciona. Mira, como mina, como mujer, como mamá, como esposa, como dueña de casa. Es bien fácil, ¿cierto? Pero, ¿sabes qué? Te vas a arrepentir. Porque cuando queráis estar conmigo, yo no voy a estar. Estás amenazando. Sí, te estoy amenazando. No, mejor no. No, no es una amenaza, es una advertencia. Pregúntale a Ricky. Pregúntale si no me echó de menos cuando yo no estaba. Me vas a echar de menos cuando yo vuelva con él. Él está con la colomba ahora. Por favor, Greco, eso no va a resultar. ¿Qué es eso? Mírate. Mírate, ¿te das cuenta cómo estás? Estás de la misma forma. Estás igual, estás actuando igual, igual como cuando llegaste. Y quieres cambiar. Y me dices que quieres cambiar. ¿Cómo te creo eso? Eres tú, entonces, po. Así como eres capaz de despertar, de despertar a la persona buena que hay en mí, también... También puedes despertar a la Catrala si me haces daño. Lo siento. Yo también lo siento. Y mucho. Catalina. Lo siento, Greco, ya le dije. ¿Qué pasa? Estaba llegando hasta ahora, yo te hacía un hombre de casa. No tengo tiempo ahora ya. Tengo que ir a ver al papá de la Colombo que está hospitalizado. ¿Quieres que te lleve? ¿En tu motito? No, gracias. Tengo el auto de la Matilde, yo te llevo. ¿En serio? Ya, bájate, o sea, no va a aprender, vamos. Sí, aprovechamos de hablar un tema que tengo pendiente contigo. Yo quiero escuchar el bus, tú no eres de bono. Perdón, don Ricky, se me había olvidado que estaba convertido en dueño de casa, esposo y papi, hecho y derecho. Oye, oye, ¿a dónde vas? La clínica está por otro lado. Sí, tranquilo, estoy manejando yo y querés cambiar de puesto. Para el auto. Ya te dije que estoy manejando yo y te dije que tenía que hablar contigo. Para el auto, ¿qué tal? Estuve hablando con el greco. ¿Tú crees que nosotros podemos cambiar al lado de personas como, como la Colomba o como él? ¿Tú crees que tenemos la oportunidad de cambiarlo? Para, el auto que te quiero bajar. ¿Sabes qué? Él dice que no. Y no tenemos derecho a con él. Escucho una cosa. Tú y yo, no somos iguales. Y eso que te quede claro. Ahora, para el auto. Porque tengo que ir a la clínica a ver a la Colomba. Para el auto. Lo siento mucho. Me tomo secuestro.